esta nueva serie del canal nació hace unos días cuando tuve una charla con mi amigo guaco una charla que tuve a través de discord y que por supuesto la grabé y ahora la van a ver lamentablemente me olvidé de poner a grabar la cámara principal la que estaba transmitiendo le aguaco y la única toma que tengo es una cámara secundaria que puse acá que encima estaba un poco desenfocado pero bueno eso no quita que la información que vayan a ver en este vídeo tenga mucho valor escucho muchísimo en internet que dicen pero vos tuviste suerte pero vos tuviste suerte de que de que te haya llegado el vídeo ganador o que tuviste suerte de estar en una situación privilegiada en la cual tenías una cámara tenías esto tenía plata para comprar una cámara en todo caso la suerte en este caso no tiene nada que ver o sea hay una pequeña fracción de suerte creo sí sí exactamente pero no creo que sea el determinante yo vengo ahora te digo guaco vos tuviste suerte para llegar en donde estás ahora que te digo muchas gracias y me sigo caminando porque no voy a poner a discutir de con alguien que tiene esa visión pero si es algo que me lo planteé muchas veces es decir porque porque yo también he llegado a pensar a tal fulanito tuvo suerte o fulanito tuvo suerte de repente el problema también con ese pensamiento que si pensás que tuviste suerte es no sé pensándolo en un artista musical que pegó una canción en la radio en ese caso puede que sea suerte pero la suerte no la puede volver a replicar o sea que digamos que la suerte es el one hit wonder no claro si tuviste suerte genial pero después si vos pudiste sostener una carrera como los rolling stone para ir a otro extremo más de 60 años los tipos ahí tocando y metiendo hits eso no es suerte eso es trabajo trabajo y saber tener visión y seguir buscando digamos innovar y traer algo que guste a la gente porque la suerte esa te lleva a un lugar privilegiado un lugar en el que estás allá arriba y si vos tuviste suerte y no fue por mérito propio por trabajo por capacidad que tuviste para llegar a ese lugar la mala suerte te va a pegar y vas a irte para abajo claro no y también los otros los otros vídeos que subís y que no no se viralizan lo que sea que eso es mala suerte diciendo que le dedicaste horas de guionado de investigación de grabación de edición y lo subiste y después le gustó un grupo reducido es como bueno fue mala suerte todo todo tiene su explicación y vamos a decir tuvo suerte ok pero tuvo suerte de llegar a la fórmula que funciona hay fórmulas para llegar a tener un vídeo o una canción exitosa basando en lo que el público objetivo quiere y vos vas formando lo de a poco es es trabajar con la con la psicología de qué es lo que le va a gustar es marketing o sea más básico que eso también por eso es que no vemos vídeos de decir cómo aumentar tu suerte no como cómo hacer que tu suerte te lleve a que vos querés sino que vemos vídeos de cómo crecer en youtube como cuál es la fórmula para hacer esto lo otro cómo pegar un vídeo viral o incluso que podemos ir más de raíz no sé qué es lo que yo hago cómo mejorar tus aspectos técnicos visuales claro como para llegar a para ir armando de a poquito ese vídeo viral que encima ni siquiera necesitas eso no sea también enseñas sobre las fórmulas que se pueden aplicar para poder pegar no un vídeo viral tal vez pero diferentes maneras de crecer en youtube y de y de hacer esto tu negocio digital que te sustente que puedas vivir de esto tranquilamente que no sea por suerte sino que vos fuiste construyendo esa suerte si al final después lo decidí llamar suerte pero fueron como ladrillos ladrillos que fuiste mejorando tanto visualmente como en storytelling como en todos los aspectos que después hacen un vídeo se viralice o varios vídeos de tu canal se viralizan una balanza entre el hacer estar trabajando y el trabajar inteligentemente porque si vos decís ok trabajo inteligentemente podés estar años preparando el vídeo perfecto entender y el tiempo se te va pasando pero si lo balanceas con el tema de estar haciendo estar trabajando la cabeza que hago para empezar en youtube como como empiezo para empezar bien empieza a hacer empiezo a hacer porque si no haces no vas a aprender no vas a saber qué es lo que funciona y lo que no funciona lo que funciona lo vas a tratar de replicar lo que no funciona no lo vas a tratar de replicar pero vas a estar en la movida vas a estar haciendo y yo sé acá siempre cito aún una persona con la que trabajé en un tiempo que que me decía que la suerte te agarre trabajando está el factor suerte pero si llega la suerte y vos estás sentado así mirando el techo la cosa es maximizar las chances de oportunidades no como que no sólo está en el lugar momento exacto sino también en un estado mental activo en el que tenés que estar preparado llega tenés que aprovecharlo es así claro y llega gracias a que vos estás buscándolo no va a llegar solo no y ahí conecta también con el otro punto que nombrabas al principio de esto de no sé tal vez en nuestro caso nuestras familias tuvieron una situación bastante privilegiada si se quiere y que nosotros pudimos como educarnos bien y tener otro entendimiento del mundo y que hoy nos permite no sé poder ahorrar por tener capacidad de adquisitiva poder comprarnos cámaras invertir en equipos en luces eso es algo que nosotros venimos trabajando no es que de la noche a la mañana lo hicimos pero probablemente ya personas que si se levantaron y los padres ya que quiere ser youtuber bueno tomate compro el equipo y le dan ahí 100 mil pesos dólares lo que sea se arma todo el equipo pero no por eso uno lo va a pegar en youtube en twitch en ningún lado ni siquiera necesitas una cámara para vivir de esto o sea simplemente con lo que tenemos todos en el bolsillo básico que hace un celular podemos grabar porque lo que importa a fin de cuentas puede llegar a ser más la historia no a mí me critica mucho hay la calidad de la calidad pero porque yo tengo un nicho en el que estoy dedicado a la calidad pero en el humor claro cuántos han crecido grabando con un celular seguramente peor que el que tenés ahora en este mismo momento vos una cosa lleva a la otra la cosa es que vos estés pensando en los aspectos que realmente importan en este caso estamos en youtube no necesitas grabar el 4k no necesitas esto el otro simplemente necesitas una manera de poder comunicar o transmitir o mostrar quién sos vos cómo sos vos también eso no de decir tengo no tengo equipos no no avanzo es pensar negativamente son lo que se llaman pensamientos limitantes y bueno no tengo no puedo cuando de repente si tenés nada más que en otro formato en un celular en vez de una súper cámara y un de meter un súper micrófono tenés otro celular más viejo que puedes usar para micrófono herramientas para comenzar tenés cada visión siempre yo siempre digo que youtube es como el mejor ejemplo de meritocracia no o sea cuando hablamos meritocracia podemos podemos tener varios hay diferentes conceptos claro sea dentro de las posibilidades que ahora vos tenés mirando este vídeo realmente vos podés agarrar el celular y grabarte no me queda ninguna duda youtube es el mejor ejemplo de meritocracia si vos haces todo lo que tiene un vídeo viral el vídeo se va a hacer viral la cosa es que vos estés con la cabeza activa pensamiento positivo eso es viste como decirlo somos los motivadores es tonto decir tenés que tener pensamiento positivo es difícil yo entiendo que a veces es difícil pensar en positivo cuando subiese un vídeo tenés 20 visitas pensando que ese vídeo te llevó tiempo lo decís todo esto para 20 visitas y cinco son mi familia viste no qué sentido tiene pero creo que eso también es una una forma de aprender es lo que dije al principio vos si no estás haciendo no estás aprendiendo no estás equivocándote no sabes qué es lo que funciona qué es lo que no funciona o sea no no puedes pegar un vídeo viral y ya a menos que sea una caída que fue muy graciosa de la subís pero anda a replicarlo eso no podés claro si vos querés con tu canal con tu personalidad con vos tenés que trabajarlo no empezás de un segundo al otro desde mi lugar conociendo y trabajando con canales pequeños y grandes y de todos los tamaños conozco ejemplos de canales que empezaron literal con un celular con dos celulares que uno literalmente yo le regalé a esa persona para que haga sus vídeos si no tenga excusa y ese canal tiene hoy empezó hace 10 meses tiene hoy 10 mil suscriptores pero tiene vídeos de 100 mil visitas obviamente casos de estos que son contados con la mano pero también hay casos de personas que lo están intentando y no están logrando ese impacto todavía más que desilusionarse por las 20 visitas y va más por por ese el mensaje que quiero dar es pensar esto como a largo plazo pensar lo mínimo en un año dos años tres pensarlo como que va a ser una carrera va a ser un una actividad que te va a llevar durante la vida y que te va a traer a medida que va pasando el tiempo vas a ir aprendiendo y te va a traer más beneficios entonces no no pensarlo como algo de tres meses y si no la pego dejo sino pensarlo como algo más bien de dos años obviamente y es una realidad que no todos llegan ni van a llegar mucho o sea depende también de cada uno pero te aseguro que si estás trabajando haciendo incluso como digo equivocándote vos tenés muchas más posibilidades que otras personas y quiero dar el ejemplo nuestro que estamos vos guaco y yo acá hace tres años estábamos juntándonos y diciendo nosotros estamos los dos no vivíamos de esto queremos vivir de esto vamos a hacerlo qué chances hay de que dos personas que estaban hablando y que trabajaron independientemente o sea nosotros no trabajamos juntos en ningún proyecto o sea tal vez hemos hecho algunas cosas juntos pero nunca hicimos un proyecto de estos grandes como digo el canal de youtube no en este caso y digo qué chances hay dos personas que querían hacerlo que se rompieron el culo y que guaco logró vivir de esto de una manera diferente a la forma en que yo estoy viviendo de esto entonces hay millones de maneras también y eso está bueno múltiples caminos y está bueno porque cada uno se puede adaptar a cómo es uno porque tal vez a vos más te gustan muchas cosas que a mí si me copan pero no tanto y viceversa no pero está bueno también este intercambio porque con más también nos reunimos y él me va comentando sus logros yo comento los míos y y de repente él se interesa por algunos míos y dice che y esto y cómo es esto de la inversión y yo me intereso con el cosa de él y che y cómo es esto de tratos con marcas porque cómo puedo cobrar y así como que también uno va aprendiendo de la experiencia del otro y en vez de tirar mierda como hacen algunos ahí te estoy viendo que creen que esto es pura suerte hay un pequeño factor que es la suerte pero sí que la suerte te agarre trabajando no sé qué estás la suerte te agarre preparado para cuando llegue vos estés para avanzar no para para lograr lo que vos querés el éxito para vos es diferente para mí diferente para vos con diferente el éxito para cada uno diferente y cada uno va a tomar un camino diferente para llegar a eso para vos y yo gracias un placer loco gracias por la invitación y ahora si hacemos más vídeos de una